Llegó el momento, vamos a ver la caja negra de Ibai, no vi absolutamente nada, así que lo voy a ver con ustedes y nada, sé que tienen mucho hype con esto, yo también lo tengo, creo que está buenísimo poder conocer más íntimamente, por así decirlo, a Ibai, que es el mejor creador de contenido del momento sin dudas, así que vamos a darle rosca. Ibai, vinimos hasta España, ¿estás para romper el hielo? Sí, 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 estoy para romper el hielo, bueno, os agradezco que hayáis venido, la verdad que se me hace muy raro estar aquí sin estar en Argentina, es como que habéis trasladado el plato aquí y nada, pues a ver qué sale, yo estoy fenomenal. Trajimos una parte de Argentina para acá, para que te sientas un poquito en Argentina. Yo sé que es una pregunta difícil que uno la conteste, pero quiero que intentes alguna respuesta. ¿Cómo se ven esos sillones, no? Perdón, nada que ver, pero se ven cómo, ¿no? ¿Qué crees que te siguen tantos millones de personas? Es una buena pregunta, bueno, supongo que hay gente que me ha cogido cariño después de muchos años de trabajo, yo al final empecé como comentarista en 2014, entonces hay gente que también lleva siguiéndome siete años, seis, cinco, y bueno, he compartido muchos momentos con la gente, ¿no? Yo creo que hay personas que a lo mejor no han estado pasando por su mejor momento o no han tenido mucho entretenimiento o no han podido, por lo que sea, socializar mucho y muchas horas de esas las han pasado conmigo, porque yo he hecho muchas horas durante estos años. Bueno. Un viaje, una vida, un recorrido. ¿Es Ibai? Un viaje, una vida, un recorrido. Un viaje, un viaje, una recorrido. Gracias, Maurín, por eso te protesting. Caja Negra, Caja Negra. Todo queda registrado. En la memoria. Vamos a hacer un recorrido por tu carrera, pero quiero arrancar por un paralelismo entre tu niñez y la de muchos niños que te miran, Te miran muchos chicos, sobre todo en Argentina, de edades de entre 8, 10, 12 años. Hay una cosa que vi, que cuando eras niño tenía como una fascinación por lo paranormal y que ibas a lugares a grafitear, a lugares abandonados. ¿Por qué esa fascinación? Siempre me ha llamado la atención las cosas que no puedo controlar. Entonces, una de las cosas que no puedo controlar es creer que hay monstruos o fantasmas o cosas paranormales y de pequeño mis amigos y yo nos encantaban las cosas abandonadas. Que al final igual, yo que sé, hay una persona sin techo que está durmiendo ahí porque ha acabado ahí por circunstancias de la vida. Pero claro, tú de pequeño te crees que es un fantasma. Escuchas un ruido y ya crees que los zombies han llegado. Entonces, supongo que siempre he sido una persona muy creativa, he sido una persona muy dada a la fantasía. Entonces, desde pequeño, todo ese tema de creer en cosas, pues, casas encantadas y demás, me ha gustado. Y a mis amigos también. Entonces, ese subido de adrenalina nos encantaba. Me gustó esa frase que dijiste, que te fascina lo que no puedes controlar. ¿Qué otras cosas que no controlas te fascinan? Bueno, yo no controlo casi nada, realmente. Porque, es decir, cuando tú no controlas algo, hay una parte que te genera mucha tensión y mucha ansiedad, porque es algo que no controlas, pero también supone un reto para ti. Yo, por ejemplo, no controlo lo bien que me va a ir en la vida a partir de hoy, ni lo bien que me va a ir en mi carrera a partir de hoy, porque al final estamos en un mundo donde las audiencias lo dictan todo. Entonces, yo sé que tengo ciertas oportunidades y se me abren ciertas puertas por la persona que soy y por la gente que me ve. Entonces, yo no controlo lo que va a ocurrir dentro de unos meses. Si yo, de repente, empezase a perder audiencia o me cansase de este trabajo y lo dejase, mi vida cambiaría. Entonces, son cosas que no puedo llegar a controlar. Ese es el chiste también, ¿no? Que uno piensa y supone que puede controlar la vida, ¿no? Pero realmente es imposible, ¿no? Pero bueno, intentas controlarlo lo máximo posible, ¿no? Vuelvo a la parte de la niñez. ¿Sufriste mucho bullying desde chico? Yo, generalmente, no. Sí que sufrí episodios de bullying junto a algún compañero de clase más por los más mayores, ¿no? Supongo que al final todos hemos pasado por eso. Y yo me acuerdo que cuando llegué a secundaria, lo que aquí en España se conoce como primero de la ESO, es decir, con 12 años, sí que es cierto que los que te sacaban 3 o 4 años, pues bueno, abusaban un poco de ti porque son más mayores. Y al final es un poco la ley de la jungla. Y yo recuerdo que cuando salíamos al patio, bueno, en los descansos de las clases, salíamos al recreo a jugar. Y bueno, pues recuerdo que te quitaban las porterías de fútbol y te echaban. Y obviamente era un poco la ley del más grande contra el más pequeño. Te lo pregunto porque hablas mucho del tema y recalcas mucho el tema de los chicos del bullying, ¿no? De no bullyingar, de cuidarse de eso también. Es que, bueno, yo en mi familia viví un caso muy cercano de bullying, que de hecho, bueno, mi propio hermano también sufrió cuando era pequeño, sufrió bastante bullying. Mi hermano ahora mismo tiene 17 años, pero bueno, él cuando tenía 10, bueno, pues tuvo momentos de bullying bastante duros y a mí me frustraba mucho no poder hacer nada, ¿no? Porque tú como hermano mayor, cuando a un hermano pequeño le haces bullying, claro, lo primero que se te viene a la cabeza es que repegar a esos niños, ¿no? Entiendo, ¿no? Que es como una actuación muy irresponsable por tu parte o querer pagarlo con los propios padres que le están haciendo bullying a esa persona, ¿no? Entonces yo noté que realmente el bullying es algo que, bueno, por lo que a un niño le puede cambiar toda la vida. Es decir, puede odiar ir a clase, puede tener problemas para socializar, eso se puede convertir en problemas para probar, eso se puede convertir en problemas en casa. Es decir, creo que de alguna manera todo está relacionado y creo que es un tema muy serio. Al final tú tienes que ir a clase de lunes a viernes como mínimo y enfrentarte a eso todos los días es complicado, ¿no? Cuando ir a clase es un infierno y no sabes lo que te espera. La gente se cree que es una cosa de niños, ¿no? Dicen, no, no, si son niños jugando. Bueno, no son niños jugando, a lo mejor a tu hijo le están destrozando la vida y no te estás dando cuenta, ¿no? A todos nos ha pasado, yo creo que hemos pensado que el bullying, que no era para tanto o que eran bromas, pero cuando ves casos de lo que realmente impacta en una persona a la larga, pues te deja al lado, ¿no? Porque ya no es que lo pase mal con 11 años, sino que a lo mejor esa persona con 18 tiene ciertos trastornos o tiene ciertas paranoias o tiene ciertas inseguridades, por lo que le ha generado precisamente esas experiencias con 12, 13 años. A ver, cuando streameas y todo el mundo ve tu vida, puede fascinarse con todo lo que eso trae, ¿no? Pero vos también le decís a los chicos, eso no es para todos, muy pocos llegan a ese lugar y digo, pero también es para bajar un poco de que esta vida no es para todos y que no todo el mundo llega, ¿no? Bueno, esta vida es para muy poca gente. De hecho, yo hay cosas de mi propia vida que no me acaban de gustar o que me he dado cuenta al de unos meses que no me acaban de gustar, ¿no? Es decir, no me gusta que la gente piense que streamear es ser millonario, vivir con los amigos y vivir en una mansión. Yo vivo así por circunstancias de la vida. Hemos buscado el mejor sitio posible para que todo el mundo en la casa esté cómodo y la verdad que somos unos privilegiados por poder tener la vida que tenemos, pero realmente a mí o a mi grupo de personas se puede considerar que no hay otros como nosotros. Es decir, no hay gente como nosotros. Es decir, quitando a los streamers más top de Argentina, de España y demás, pongamos que son 50 personas, fuera de ahí no hay nadie que pueda tener... Es decir, por explicarlo, igual es el 0,2% de la gente de toda la comunidad hispanohablante que puede tener una vida como nosotros, ¿no? Igual solo hay un 1% de streamers en Twitch que pueden vivir de Twitch. Es decir, es muy complicado vivir de Twitch o es muy complicado de vivir de crear contenido y creo que los chavales y las chavalas de hoy en día deben saberlo. Realmente es muy difícil poder vivir solo de streamear. Yo a lo que animo, por supuesto, a toda la gente es a que lo intente. Yo creo que es muy sano dedicarte a tu hobby, pero te tienes que dedicar a tu hobby desde la parte más sana posible, ¿no? Es decir, yo streameo y todos empezamos hace muchos años porque nos gustaba. No con un objetivo ni de ser millonarios ni de compraros un Lamborghini. Tú tienes que hacer directo porque te gusta, pero tienes que seguir con tu vida, ya sea estudio, ya sea trabajo. Tienes que asegurarte lo que en esta vida es lo más fácil para poder labrarte un futuro, que es terminar tus estudios, sea de lo que sea. Pero obviamente, si a ti te gusta streamear, creo que en tu tiempo libre es muy positivo que tú lo intentes, ¿no? Hagas directos con tus amigos, los findes, entre semana. Y si por un casual tú realmente consigues tener mucha audiencia, te empieza a dar ingresos como para poder dejar tu trabajo, tus estudios, creo que ahí es otro debate. Creo que ahí realmente puedes plantear el hecho de, oye, ¿me dedico a ser solo streamer? A lo mejor sí, pero yo nunca dejaría toda mi vida solo por ser streamer cuando no tienes una base de nada. Yo creo que los mayores ejemplos de streamers argentinos o españoles o youtubers, que es un poco lo que se llevaba hace años, todos empezaron sin un objetivo de conseguir dinero porque ni siquiera se sabía que se podía conseguir dinero. Es decir, la monetización en internet hace 10 años no existía. No se sabía lo que era la publicidad, no se sabía lo que eran las campañas, no se sabía lo que era un partner. Entonces, quiero que la gente sea consciente de eso, ¿no? Que Willyrex, Rubius, Auronplay, nadie empezó en esto por dejo mis estudios y voy a ser millonario. De hecho, Auronplay tiene un caso muy curioso, hay bastantes casos más, que seguían trabajando mientras eran youtubers, eran youtubers de éxito, pero seguían trabajando por si acaso y ya cuando vieron que realmente era una cosa obvia, lo dejaron, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que lo intente, la verdad que es un mundo apasionante, pero siempre hay que tener cuidado porque lo más importante que tiene uno mismo es su propia vida, ¿no? Y creo que siempre hay que estar focus en lo que verdaderamente es importante, que es intentar terminar tus estudios o intentar buscar un trabajo, ayudar a tu familia, etc. Bueno, ahí… Está buenísimo lo que plantea Ibai, o sea, lo que cuenta como la cara B y la cara más real de lo que es trabajar de lo que sea, no solamente en Twitch o haciendo contenido, porque creo que es en todos los campos, es así. Muchas veces en el freestyle me han hecho preguntas de este tipo y siempre mi consejo es hagan lo que les guste, intenten de ser felices y disfrutarlo y no lo hagan esperando hacerse millonarios, que es un poco lo que está resaltando Iván. Eh, Iván, Ibai, tuve un acto fallido. Entonces, ¿por qué calculo que hice esto? Porque seguro que Ibai no se imaginaba nunca en la vida llegar a donde llegó por hacer contenido. Eso fue el fruto de que tiene una capacidad tremenda, de que es un laburador total, de que es súper gracioso, de que hace un contenido increíble, pero creo que generalmente la frustración de la mayoría de las personas con respecto a sus trabajos viene de cuando trabajan de algo que no les gusta, que puede pasar, creo que la mayoría de las personas trabajan de algo que no les gusta, y cuando toman de referencia a alguien muy grande y quieren apuntar a eso. Y eso es un porcentaje muy pequeño. Y yo lo vi en el rap, que mucha gente me pregunta, o me dice, ¿quiero vivir del rap? O, ¿quiero trabajar del rap? ¿Cómo hago? Y lo primero que tenés que hacer es disfrutarlo. Y después, ver si tenés la capacidad y la suerte de que te toque. Porque hay gente que rapea mucho mejor que yo y quizás no los conocemos, y viceversa. Así que me parece que está buenísimo que lo resalte, porque es realmente así como dices, es un porcentaje muy pequeño y lo mismo pasa en la mayoría de los campos. Es un crack. Me gusta mucho que resalte eso. Me mencionabas de tu vida hoy en una mansión y todo lo que trae tu carrera, pero no siempre fue tu vida así. Venís de una familia que también mencionabas, de un padre que en la crisis del 2008 ganaba mucho menos, que tu mamá perdió el trabajo. ¿No la pasaste bien en esos momentos? Bueno, yo además cuento la verdad de mi vida y las realidades. Yo es que desde que nací hasta los 12 años viví muy bien. O sea, yo fui un niño, vivía en un piso muy pequeño en Bilbao, un piso humilde, en un barrio normal, pero la verdad que yo vivía muy bien. O sea, yo iba al colegio, en navidades tenía mis regalos. Perdón, y lo otro que quería comentar y me olvidé de comentárselos porque hice como un misclick mental y dije, Iván, en vez de Ibai, y me empezaron a trolear todos en el chat, es que me llama la atención y siempre me llamó la atención lo, no sé si es conservadores o comprometidos que son los españoles en general con el estudio y con el trabajo. Porque un caso muy cercano que yo conozco es el de Chuty, que Chuty ya era como top 3 mundial y seguía estudiando y trabajando. Y yo le decía, ¿pero qué haces? ¿Por qué no te dedicás solo a esto? Y ya era mejor que todos nosotros. Y todos nos dedicamos solamente a rapear y Chuty seguía estudiando y trabajando. Entonces creo que es algo que se ve que se trabaja mucho en España, esos conceptos del estudio, del trabajo, el de recibite para hacer algo, que creo que acá en Latinoamérica o sobre todo en Argentina, al menos que yo lo puedo ver de cerca, es algo que tenían muy incolcado nuestros abuelos y quizás nuestros padres, eso de recibite para hacer alguien. Y quizás por la gran cantidad de desempleo que hay en Argentina, por el índice de desempleo que hay, pasa mucho que donde un joven encuentra un medio para ganar dinero que le genere más dinero que otro trabajo o que algo de lo que pueda creer que se puede recibir, deja directamente los estudios, los trabajos y lo que sea y se dedica 100% a eso. Creo que eso es algo muy de Latinoamérica y de la desocupación que hay y quizás sea por eso que en España quizás son más abocados al estudio y al trabajo porque quizás sí abra más puertas y por eso también nuestros abuelos y nuestros padres nos decían no, estudiar para ser alguien porque era como equivalente a recibirse a tener trabajo. Hoy en día no es así. No sé si estoy en lo cierto, es simplemente una nota de color que pongo en esto que comenta y que analizo mientras voy hablando con ustedes, pero me parece que está bueno resaltarlo. Viajábamos de vacaciones, o sea, yo era un niño que ha crecido, yo no voy a venir aquí y a contarte que viví en el barrio y que pegaba puñetazos porque no lo he hecho, ¿no? Pero lo mismo que te cuento eso, yo, bueno, pues en España, bueno, no es a nivel mundial que ocurrió, a lo mejor sí, pero precisamente en España pasamos una gran crisis en 2008 por lo que, bueno, pues muchos trabajos se vieron afectados, hubo una crisis económica brutal y, bueno, mi familia la verdad que tuvo una crisis de dinero muy importante, ¿no? Mi padre había vivido por encima de sus posibilidades, eso le hizo tener muchas deudas con ciertos bancos a los que había pedido créditos, mi madre perdió el trabajo, mi madre lleva desempleada muchos años, mi padre empezó a ganar menos dinero en su trabajo porque le quitaron la nocturnidad, dejó de trabajar por las noches y se le juntó además que tenía muchas deudas. Yo recuerdo cuando tenía 13 años que siempre llamaban a casa, llamaba a casa un número de Madrid, ¿no? Siempre me decían Coffee Disc y claro, yo digo, ¿qué es este? Que llama ocho veces al día y era porque mi padre tenía deudas, ¿no? Y no las podía pagar. Y luego el resto de mi familia, bueno, pues exceptuando a mi abuelo, ha sido una familia muy humilde, ha tenido trabajos, bueno, pues que le dan justo para vivir, entonces cuando te pega la crisis es cuando en vez de vivir bien puedes pasar a sufrir, ¿no? Y yo hubo un momento en casa donde pasé bastantes penurias, o sea, fue un momento complicado y se me juntó todo. Yo era un chaval que no sabía qué quería hacer con mi vida, era menor de edad, en casa veía que no teníamos mucho dinero, mis padres además empezaron a discutir mucho, tener mucha discusión, tener una relación muy tóxica, se separaron, yo lo viví todo con 12, 13 años y bueno, fue un momento complicado porque realmente eres un chaval o un niño de 13, 14 años y no sabes qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Empecé a ir mal en los estudios, se complicó todo, ¿no? Fue un momento en el que yo ahora la verdad que me veo como estoy ahora y me comparo con antes y me veo con orgullo porque sinceramente en ese momento se podía haber torcido todo y podía haber acabado de la peor manera, ¿no? O juntándome con gente que no quería o no haciendo nada con mi vida porque creo que, bueno, tus padres tienen, o tus tutores o tus responsables tienen una importancia absoluta en lo que es tu vida, ¿no? Yo creo que la educación que te dan y lo que tú ves en casa te hace mucho como persona y creo que hay mucha gente que hoy probablemente no se esté escuchando que le ha ido mal en los estudios o le ha ido mal en la vida o ha tenido problemas o ha acabado incluso con problemas de alcohol o drogas por lo que ha vivido precisamente en casa porque eso al final tú cuando eres un niño no puedes escapar de esa realidad. Estás rodeado de eso, no sabes qué hacer con tu vida, no tienes dinero, eres menor de edad y yo obviamente, bueno, pues en ese momento ahora me doy cuenta que podía haber acabado perfectamente así. Porque mi familia empezó a ser un poco un poco drama todo lo que rodeaba a mi familia y... ¿Y quién te salvó? ¿Qué me salvó? A mí la verdad que me salvaron, realmente me salvaron los videojuegos de todo esto. Me salvó mi abuelo y me salvaron los videojuegos realmente de todo esto. Creo que los videojuegos para mí, bueno, fueron importantes a la hora de de evadir un poco de la realidad que yo tenía y a posteriori se convirtió en lo que es mi trabajo. Yo, bueno, narraba, comentaba, empecé a tener algún trabajo y luego, por suerte, pues me presenté a una oportunidad de trabajo de la LVP, de la Liga de Videojuegos Profesional. Necesitaban comentaristas, yo me presenté para ser comentarista y me cogieron, me presenté con mi amigo Ander y nos escogieron y realmente a mí, si te soy sincero, fueron los videojuegos porque los videojuegos y bueno, la narración, si quieres decirlo, eso fue lo que realmente empezó a salvar un poco en ese camino en el que me estaba metiendo, empecé a tener un trabajo, mi familia, sobre todo mis padres, empezaron a sentar un poco sus vidas, ellos pasaron años muy malos y justo cuando yo empecé a estar mejor, ellos también. Entonces, como que se me empezó a juntar todo para que todo volviese un poco a ir por un buen camino. Cuando empezás a explotar como con esto relatando y siendo ahí el caster de la Liga Profesional, bueno, a mí la oportunidad venía a Barcelona de instalarte, pero fue un hecho por el lado de un crecimiento, pero también de un, digamos, traumático en un punto porque despertó el voz nada, esto de extrañar, el desarraigo, ataques de ansiedad, varias cosas, ¿no? Yo creo que tenía muchos traumas acumulados en general de cuando era adolescente y cuando tuve que mudarme a Barcelona explotó todo, ¿no? Como tú dices, yo tuve unos ataques de pánico y de ansiedad muy fuertes en los que yo pensaba que iba a fallecer porque dejaba de sentir mis extremidades y empezaba a tener sudores fríos, yo pensaba que moría, es decir, lo pensaba literal, lo pensaba literal porque yo, tú imagínate que estás aquí y bueno, te empiezas a poner nervioso, empiezas como a tener, bueno, no estás cómodo pero eso pasa a no sentir los pies, no sentir las manos, sientes que el brazo se te duerme, sabes que si el brazo se te duerme, creen, dicen que es por un infarto, eso te hace ser más hipocondríaco todavía, o sea, es una mezcla de que el que lo haya sufrido lo sabe, ¿no? es una cosa que no controlas cuando entra y que tampoco controlas cuando se va ni que tampoco controlas qué te pasa, o sea, es decir, de repente tu cuerpo empieza a sentir unos cambios que no entiendes que ocurre y cuando tú vas a un médico te dice, pues que usted no tiene nada, o sea, no se puede operar, no se puede solucionar de ninguna manera que sea con un, te abro con el bisturí y te pongo una pieza, ¿no? No se te ha roto una pierna. Entonces, es importante controlar la salud mental, la mente controla todo, si tú no estás bien mentalmente no puedes hacer nada, personas que padecen ansiedad fuerte, que padecen depresión, eso es una cosa que te destruye la vida, es decir, cada día te levantas pensando en que tienes que pelear contra ti mismo, no hay ninguna motivación que te pueda muchas veces ayudar o es complicado porque a veces tú te levantas y tu único objetivo es intentar pasar ese día lo mejor posible, o sea, hay gente que se levanta y dice, pues hoy voy a trabajar y voy a intentar conseguir que mi empresa no sé qué, o una persona que está así es muy complicado, por eso es importante apoyarse en un profesional que realmente te ayude y te guía hacia una mejora como yo tuve en mi caso y rodearte de gente que realmente comprende tu problema y te ayuda porque es muy complicado salir de ahí, se puede, yo animo a todo el mundo y le mando mucha fuerza porque yo creo que se puede, de hecho mi caso no es tan grave como probablemente muchos otros que son más graves, de hecho mi abuela por ejemplo tiene bipolaridad y depresión diagnosticada por un médico desde hace 10-15 años, es decir, que hay casos mucho más extremos pero es importante que al menos tú puedas hacer tu día a día con cierta normalidad y yo cuando, pues nada, cuando me fui a Barcelona bueno, se me vino todo el mundo encima, yo era un chaval de 19 años, nunca había tenido ningún tipo de problema ni físico ni mental, había sido dentro de los problemas que había tenido, había crecido muy bien, nunca había tomado ninguna pastilla de nada y bueno, ahí te das cuenta de lo importante que es cuidarse a uno mismo tanto mental como físicamente pero yo creo que se me vino encima un poco por todo, por la situación de mi casa, hubo problemas de alcohol, hubo problemas de drogas por parte de familiares míos, hubo problemas también incluso de violencia, hubo separaciones, empecé a ir mal en clase, sabes, como que de alguna manera bueno, como que no estaba preparado para dar ese paso y tuve que realmente enfrentarme a ello y bueno, lo conseguí finalmente. Pero esos son todos problemas que están afuera. Durísimo, durísimo. Gracias Lotes por esos 11 meses y Laucha, muchas gracias por eso. No les agradecí antes porque no quería interrumpir la transmisión. ¿Vos pudiste descifrar cuál era el problema en vos adentro? Yo creo que el problema que tenía, el problema que tenía yo probablemente es que me daba miedo enfrentarme a lo que era una vida no sé si más adulta o quizá me daba miedo enfrentarme a esa responsabilidad. Era un trabajo delante de cámara, expuesto ante mucha gente. Yo era un chaval, bueno, pues muy joven que yo creo que venía con ciertos problemas y probablemente lo que dijeran... Gracias Gruska por ese medio año. Muchísimas gracias. Muy joven que yo creo que venía con ciertos problemas y probablemente lo que dijeran de mí en ese momento me podía afectar bastante, muchísimo más que ahora y creo que al final, pues bueno, esa responsabilidad acaba en algo que te acaba afectando mentalmente. No estás quizá preparado ni para trabajar delante de cámara, ni para mudarte de tu ciudad, ni para empezar una nueva vida. Luego sí que es cierto que demostré que estaba preparado, pero yo en ese momento probablemente no lo tenía tan claro o mi mente me dijo que no y por eso empecé a reaccionar así. Qué bien que habla, que bien que habla. Un par de entrevistas tuyas donde hablas mucho del fracaso y por ahí de un miedo a fracasar o a dejar de tener éxito. ¿Eso te sigue molestando? ¿Lo pudiste hoy con otros resultados y ya con esta carrera aplacar un poco? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene miedo a fracasar. Es un poco lo que te mantiene también vivo. La persona que fracasa pues ha fracasado. Creo que el fracaso es una cosa normal de la vida. Es normal hacerlo mal, es normal fracasar, es normal que las cosas no te salgan. A mí pasa muchísimo y a la persona que le va bien tiene miedo de que no le vaya bien. Entonces es como una ecuación donde solo pierdes. Si te va mal, te va mal y si te va bien piensas que te va a ir mal en algún momento. Eso me pasa a mí mucho. Hace años me pasaba más, ahora intento que menos, pero... ¿Pero cuándo disfrutas? Si tienes esos dos pensamientos. El problema es que a mí me cuesta disfrutar por mis propias inseguridades que realmente no sé de dónde vienen. Porque cuando tengo una racha de días buenos siempre pienso que van a venir los días malos. Y cuando tengo un día malo, tengo un día malo. Entonces, sí que es cierto que uno de mis mayores defectos a la hora de... Bueno, mayores defectos fuera de mis cualidades. Un defecto de cómo vivir la vida. Creo que un defecto que todavía tengo a día de hoy y que tengo que arreglar es que me cuesta disfrutar de lo que tengo. Porque muchas veces pienso que a lo mejor lo que tengo no me lo merezco, que se va a acabar dentro de poco, que es una moda, que hay gente que se cansará... Pero esto me pasa desde siempre. Lo llevo pensando ocho años y de momento no ha pasado nada. Pero desde siempre. No ahora porque tenga mucho éxito. Cuando yo llegué a dos mil seguidores pensaba que merecía trescientos y que la gente me va a dejar de seguir y no vaya a llegar a cuatro mil. ¿Me entiendes? Que no es ahora de guau, cuánta gente tengo. No, no. Me lleva pasando desde siempre y es algo en lo que realmente intento trabajar. Por eso también me gusta ver a otros streamers que están empezando, gente que tiene dos personas en directo, gente que tiene cuatro, gente que tiene un trabajo, yo que sé, mucho más duro que el mío. Pero verá, tienes seis millones de seguidores. ¿Pensás que te pueden ir los seis millones? Bueno, no. O sea, no que se me vayan los seis millones, pero como que empiezo a ir las cosas mal o me vuelva loco, la gente empiece a no seguirme, no sé, son cosas que pienso, pero desde siempre y creo que eso me ha dificultado un poco el hecho de disfrutar la vida, ¿no? De decir, oye, realmente lo hemos conseguido, o sea, realmente empezamos sin nada y mira dónde estamos, ¿no? O sea, realmente ya está. Es decir, el juego de la vida, qué bien lo estamos haciendo, pero bueno, luego también se junta como que soy una persona... Te lo diste vuelta, Ibai, decilo, decilo, te lo diste vuelta, chabón. Ambiciosa, supongo, entonces siempre intento mejorar año a año y a veces es complicado, ¿no? A veces es complicado superarte año a año y a veces tienes que entender que, bueno, que igual yo en 2024 soy peor que ahora o estoy más cansado y no me apetece hacer tantas cosas, pero eso es complicado procesarlo para mí mismo. ¿Por qué? Porque me siento con una responsabilidad grande ante todo, ¿no? Yo tengo una responsabilidad grande con mi familia, yo ahora mismo mantengo a toda mi familia, absolutamente a toda mi familia, es decir, bueno, al menos a la gente que más quiero, también a todo mi entorno, fuera de lo que son streamers, gente que me ayuda con el día a día y que yo intento siempre que ellos tengan un puesto de trabajo con el que ellos me ayuden, pero que yo me siento con una responsabilidad grande ante todo, ¿no? Yo tengo una responsabilidad grande con mi familia, yo ahora mismo mantengo a toda mi familia, absolutamente a toda mi familia, es decir, bueno, al menos a la gente que más quiero, también a todo mi entorno, fuera de lo que son streamers, gente que me ayuda con el día a día y que yo intento siempre que ellos tengan un puesto de trabajo con el que ellos me ayuden, pero que ellos también puedan vivir de mí, de mí entre comillas, De mí lo que es mundo streaming y demás, entonces, luego yo vivo en una casa donde tenemos cuatro, cinco, seis patrocinadores que ellos meten muchísimo dinero principalmente por la figura que soy yo, realmente, ¿no? Eso he dicho por ellos mismos y he hablado con mi agencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso me hace tener una responsabilidad muy grande con mucha gente. Entonces, yo siento que si yo fallase, si yo decayese, la vida de toda esta gente decae también. Una presión... Tanto de mi familia, como de la gente que me ayuda en el día a día, como de los propios compañeros míos que viven en mi casa, etcétera, ¿no? Entonces, eso me hace, pues obviamente, ser una persona muy exigente conmigo mismo. supongo que dejaré de ser tan exigente cuando yo vaya a vivir a una casa solo y lo único que haga sea, pues, hacer directos de vez en cuando sin tener ningún acuerdo con nadie, ¿no? O tener un acuerdo muy pequeñito, ¿no? Pero yo ahora tengo acuerdos muy grandes, de mucha responsabilidad y eso me hace estar muy presionado todos los días. Bravísimo, bravísimo. Es muy loco, boludo, es muy loco ver como gente que uno cree que está realizada sufre más y más presión, ¿no? Es bravísimo. Mirá, el chabón tiene que, o sea, mantiene a toda su familia, quiere ayudar a todo el mundo, generarle trabajo y yo me siento identificado con un montón de cosas que dice, obviamente todo a menor escala, pero es increíble y uno termina no pasándola tan bien y la gente que quizás tiene una vida mucho más normal o cotidiana te dice, pero ¿cómo no estás contento? Mirá de lo que trabajas, mirá la marca que te auspicia, mirá lo que estás haciendo, pero es todo, generalmente uno se suma carga, 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 presión, presión, presión y es bravísimo para la cabeza. Fijate, o sea, lo que está contando, ¿no? Es increíble. Hay un cambio ahí en tu carrera cuando empiezas a hacer contenidos por fuera de relatar, digamos, ¿no? Como el contenido, el IRL que conocemos, vos frente a cámara y ahí un poco también de tu explosión como relator de esta fuerza, esta energía que tenés relatando, trasladada a me paro frente a una cámara, a hacer contenido, lo que sea, a enojarme, a sacar y a hacer show. ¿Eso te sale? ¿Es un mood que vos te pones y digo, bueno, voy a empezar a hacer show o vas y sos así y es parte de vos, digamos? A ver, depende del vídeo, pero sí que es parte de mí. Yo soy una persona que soy, yo que sé, se frustra mucho con ciertas cosas, me frustra el baloncesto, me frustra el fútbol, me frustra las injusticias, me enfado con ciertas cosas, soy muy competitivo también en ciertas cosas, entonces, bueno, también es parte de mí. Yo, fuera de cámaras, también muchas veces soy un showman, pero no un showman porque me sale y, bueno, yo creo que la gente si no hubiese fuera de cámara se reiría mucho o se reiría todavía más, ¿no? Bueno, esa es la pregunta, si te enojas mucho, si te enojas todo el tiempo. Bueno, yo últimamente me enfado menos, yo enfado menos lo que pasa que, a ver. Perdón, perdón, les voy a explicar porque capaz me vieron a hacer este gesto y tipo, capaz están pensando que dije cortar o algo por el estilo, pero básicamente me acaban de mostrar la ensalada que me llegó para comer y la ensalada tiene crutones, que son unos cositos de pan y me preguntaron si lo sacaban como sacarme el pan de la ensalada, eso fue. Perdón, les aviso porque capaz pensar en cualquier cosa, vuelvo para atrás dos minutos, no, nada, diez segundos. Se reiría todavía más, ¿no? Bueno, esa es la pregunta, si te enojas mucho, si te enojas todo el tiempo. Bueno, yo últimamente me enfado menos, yo me enfado menos lo que pasa que, a ver, yo es que hay ciertos juegos competitivos que, por ejemplo, el LoL, o sea, es un juego que es… Me mata. Nombra el LoL, se arremanga, se acomoda, se agarra la cara, me mata. Es lamentable, o sea, el LoL es imposible no enfadarse, es imposible no estar cabreado, entonces yo, sobre todo cuando era más joven, lo pasaba fatal en ese sentido. Pero entiendes que a la gente le divierte que te enojes. Bueno, sí, a la gente le divierte porque, claro, soy un desgraciado, ¿no? Pero yo, vamos, yo fuera de cámaras he tenido enfados con el LoL todavía más grandes, o sea, yo, de hecho, cuando tenía 18, 19 años, con el LoL yo me he puesto a dar vueltas en el suelo, o sea, me he puesto, me he subido a una lámpara, o sea, yo con el LoL he tenido enfado de, bueno, sí, no, los enfados son reales. Yo soy una persona muy pasional en general, yo soy una persona muy pasional y eso se aplica también a cuando estoy en streaming o jugando a videojuegos. Hay eso que despierta, evidentemente, penetró los hogares, digo, ¿entendés? Hay una cuestión, me parece, que tiene que ver con el stream, que es cuando la gente comienza a verte como un amigo, ¿no? Como, no sé si sentís eso, que la gente te trata como si fueras parte de ellos, De entrar en la casa. Bueno, porque a mí me gusta tener una relación muy cercana con mi audiencia, ¿no? Yo también me abro mucho, cuento muchas cosas de mi vida, porque siento que el streaming es como un hábitat muy cómodo para mí, es de los lugares de todas las cosas que hago, yo en el streaming es donde más cómodo estoy y el lugar donde más placer y más tranquilidad me genera con diferencia de todo mi trabajo, entonces eso también hace que la gente se sienta muy cercana porque muchas veces compartimos, bueno, impresiones, compartimos cosas de mi vida y os me cuentan cosas, es como si tuvésemos, como si fuésemos todos a una terapia grupal, por así decirlo, ¿no? Sentís que esa... Re, recontrapasa, yo lo dije el primer día, no el primer día, pero ya como es el primer mes en Twitch que es muy loco, es como otro tipo de redes, es una comunidad, no es una relación normal de comunicador a audiencia, es como ya conocés los nombres de varios, te vas haciendo como una especie de relación y como que te abrís mucho más en cámara. Disputa, pelea, choque entre lo tradicional y lo digital, ya está saldada, ya está al lado de lo digital y aquello que fue lo tradicional y que monopolizaba los medios, digo, televisión, radio y demás, ya es parte más del pasado o es algo que va a convivir? Yo creo que van a convivir, lo que pasa que los medios tradicionales se están adaptando ya a la época más digital, más de redes sociales, etcétera, porque no les queda otra, el que no se ha adaptado ha muerto, entonces yo creo que van a convivir, pero sí que es cierto que con el paso de los años... Buena frase, el que no se ha adaptado ha muerto. Acabar comiéndose un poco a lo tradicional, lo tradicional al final lleva existiendo muchos, muchos años y creo que estamos viviendo un cambio de época, con todo el tema de las redes sociales, de los influencers, streamers, youtubers, ya desde hace años, creo que los jóvenes han dictado un poco con qué realmente se quieren entretener, pero yo creo que la tele puede convivir con lo digital seguro, yo creo que en la tele hay programas todavía muy importantes, aparte de que, bueno, se emite todo el deporte y cosas que realmente solamente puedes ver en según qué canales, ¿no? Yo creo que van a convivir, pero parece que, bueno, según van pasando los años, más va a crecer lo digital y quizá lo tradicional más va perdiendo, ¿no? A mí me da la sensación, no sé qué opinan ustedes, que lo que tiene a favor la tele y que por eso sigue sobreviviendo al ecosistema del contenido es como el know-how, ¿no? O sea, los equipos de producción que tienen, tanto en técnica como en conocimientos de cómo ejecutar y realizar de manera extremadamente más profesional que lo que se hace en Twitch, que obviamente lo que vimos en el evento que hizo Ibai es increíble, ¿no? Yo creo que la gente que ha trabajado en el evento de Ibai debe haber productoras de televisión que tienen ese know-how, ese saber cómo hacer y cómo ejecutar y cómo realizar cosas extremadamente grandes y profesionales, pero de a poco creo que también los creadores de contenido se van actualizando y vamos tratando de mejorar la calidad día a día, pero creo que siempre la tele lo que tuvo de ventaja ante plataformas como Twitch es eso, las superproducciones que realizan. Quizá dentro de 15 años. Ah, perdón, también, y acá hay un comentario que hace Gali12 que dice para mí sobrevive porque en cada casa hay una TV y no todo el mundo tiene acceso a internet, PC, Twitch es más accesible para la familia tipo. Eso es verdad. El método de filtrado, digamos, está comprobado que televisiones hay en muchísimas casas pero computadoras con internet no en tantas. Tenemos una conversación totalmente diferente. ¿Te enojó lo de los periodistas argentinos la televisión argentina? Digo, al principio sé que no, pero después cuando te fue llegando y todo se fue enojando como que terminaste vos entendiendo que... Bueno, a mí realmente no me enfado mucho porque estoy muy curtido, creo que en eso sí que estoy muy orgulloso de mí mismo, de cómo he aprovechado mi experiencia para intentar administrar ciertas emociones que yo siento. Esto me hubiese pasado hace cinco años y quizá hubiese explotado, pero creo que de tantas cosas que he leído y han dicho de mí y como sé que están hablando de mí constantemente para bien o para mal, creo que al final tu mente es como que lo va procesando y de alguna manera te afecta menos para bien y para mal. Te intentas mantener en un buen equilibrio, ¿no? Aunque hubiesen hablado muy bien de mí, no me hubiesen creído Messi y aunque hubiesen hablado muy mal de mí, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo... Perdón que lo frene, pero me parece excelente esto que dice. Yo siempre convivo con este concepto como competidor de freestyle y como jugador de póker y como creador de contenido también. No me creo el mejor cuando gano un campeonato y lo he dicho, o cuando gano una batalla, ni me creo el peor cuando la pierdo. Hay que intentar de no ser tan resultadista y mantenerse como en una neutralidad, aunque siempre uno se ve un poco afectado o condicionado por los resultados y intentar de saber lo que uno es más allá de la situación en la que esté en ese día, en ese momento o en ese mes, ¿no? Lo que pasa, a mí no me afectó tanto porque lo noté que era muy show. Aquí en España hay varios programas que hacen ese estilo de... Bueno, yo de hecho soy muy fan, también de ese estilo, ¿no? Del estilo exagerado, del comentario es un poco de cuñado, de barra de bar, de me levanto y me voy y luego realmente son amigos todos fuera de cámara, ¿no? Entonces, en ese sentido no me enfado tanto, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? porque los... Es decir, al final, o sea, el problema es que todo está conectado, ¿no? Entonces, en la vida todos son como escalas desde más arriba hasta más abajo. Hay muchos niños, adolescentes que nos ven que ellos tienen problemas en casa para... Eso es una obviedad seguro porque a mí me ha pasado y lo he vivido. Ellos tienen problemas para aceptar que... O para que sus padres acepten que ellos juegan a videojuegos, que tienen amigos online o que ven a streamers. Entonces, aunque Gustavo López lo haga modo show, independientemente de que tenga más o menos impacto, está atacando y criticando a un oficio que es ser streamer y por ende se está metiendo con todo lo que es la industria un poco de los creadores de contenido, influencers y tal y cual. Entonces, que el ridiculice de esa manera a la gente que se dedica a esto hace que muchos padres que lo escuchen digan efectivamente, ¿no? Pongo la radio, pongo la tele independientemente de que lo escuchen más o menos, ¿no? O sea, Gustavo López o quien sea, efectivamente, joder, qué gilipolleces esto de ser streamers. ¿Cómo puede ser que mi hijo esté perdiendo el tiempo con estos tíos viéndolo y jugando con las maquinitas? Lo que hay que hacer es salir a la calle y jugar a fútbol, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos discursos porque, como te digo, ya no es lo que me haga a mí. Es que a mí me da igual. O sea, yo ese día dormí ocho horas y media y cené un filete. Pero, pero que, pero, hay que entender que a veces esos mensajes que se lanzan en la televisión muchas veces hacen que muchos padres, muchos tíos, muchos hermanos refuercen sus ideas de, hostia, estos streamers se sientan delante de una pantalla y no hacen nada. Qué vergüenza. ¿Tú qué haces viendo estos? Anda, apaga la maquinita. Fuera de aquí. ¿Qué haces jugando a videojuegos? ¿Con quién hablas? Entonces, hay que tener cuidado porque hay mucha gente que, a mí me ha pasado de adolescente, tú te refugias en los videojuegos, haces tus amigos online, a veces tus amigos online valen más que los amigos que has conocido en la vida real. Yo soy totalmente partidario de que una persona tiene que socializar, tiene que tener vida fuera de internet, tiene que salir a la calle, tiene que estudiar, tiene que hacer su propia vida, pero también hay que respetar que haya gente que en su tiempo libre o de madrugada o por la noche o por la tarde, en vez de querer ir al parque a hacer un botellón o en vez de querer estar con sus amigos en un bar que es totalmente respetable, tengan sus amigos online porque les quiere mucho más a ellos que los que han conocido en la vida real y probablemente esos amigos online los acabe conociendo en algún momento o le han salvado de épocas muy jodidas, entonces por eso ese tipo de discursos hay que tener cuidado porque como te digo siempre todo va de arriba a abajo y aunque bueno, no pase nada porque igual la radio pues no la escucha mucha gente en Argentina o no tiene mucho impacto, si esto se hiciese en otro programa pues habría que tener cuidado. de hecho precisamente lo que pasó fue eso que con la discusión que tuvimos entiendo que en Argentina se viralizó mucho más de lo que a priori era entonces entiendo que en muchas casas llevó a muchos debates que espero que fuesen para bien que para mal. ¿Qué opinas de los streamers argentinos? Está buenísimo lo que dijo, hablan muy bien, hablan muy bien y está buenísimo verlo hablando tan en serio durante tanto tiempo. En relación con varios, bueno, Coscu es un referente en la Argentina y muchos otros pero bueno, con tu visión desde acá ¿cuál es con el tema de los streamers y la cultura streamer en la Argentina? A ver, yo a los argentinos les admiro mucho básicamente porque ellos tienen una capacidad para juntarse todos que es de admirar, yo muchas veces lo he dicho que eso en España no sucede entiendo que en Argentina obviamente ha habido BIF y ha habido gente que se ha llevado mal creo que eso es parte de la vida también coincidir con gente con la que no coincides en ciertas cosas valga la redundancia pero ellos tienen una capacidad impresionante para juntarse 6, 8, 10, 12 y no estar pensando en quién gana más o quién gana menos es de alguna manera ellos cooperan para el bien de todos teniendo a Coscu yo creo que como referente sin pensar en si uno gana más o uno gana menos ellos lo que piensan es todos nos vamos a ayudar si tú hoy has comido uno y yo he comido cuatro no te preocupes que mañana yo comeré dos y tú cinco y eso en España es una mentalidad totalmente diferente de hecho los grandes streamers generalmente hemos tendido a a colaborar poco ¿no? y no desde ninguna mala fe sino porque bueno pues igual hay gente que es más solitaria gente que tiene un horario gente que tiene muy poco yo pensé que en España eran recontra unidos con lo de trabajar en conjunto y demás cuando había visto tipo los Among Us que participaba Rubius o Gref o Auronplay o demás o lo de todos estos servers lo del server de Raz lo del server de Minecraft y todo eso me movía pensé que tipo que eran recontra recontra unidos y también claro que yo entré en una época en la cual como todos saben Ibai a mí me abrió muchísimas puertas dentro del mundo del contenido y claro y él ya estaba con Barbe con Reven y metía siempre a Canecros a Cristinini a Maichi y como pensé que como que era todo así todo reunido la verdad yo tengo otro grupo de amistades X y cuando juegas pues tú juegas con tus colegas y no con Dal aquí en España se han hecho cosas por supuesto yo he hecho cosas con casi todo el mundo y todo el mundo ha hecho cosas con todo el mundo pero es muy diferente que en Argentina en Argentina es que es el extremo o sea es el polo opuesto en Argentina van a casa de Coscu 17 personas aparece el Papa Francisco aparece el del Delivery que también es streamer todos rapean todos tienen viewers en Twitch entonces claro eso en España no pasa sobre todo ellos aparte de tener una gran capacidad para juntarse ellos además se juntan in situ es decir se juntan en real life se juntan en la misma casa y eso me apasiona de ellos que se nota que su objetivo y su intención es que mucha gente pueda vivir de Twitch e intentar ayudarse todos como si fueran una familia de 37 personas bueno también posees mucho o la FMS o los freestylers o los raperos que también tienen esto de juntarse mucho ¿no? ¿cuál es tu preferido de los argentinos? yo para mí yo creo que le veo un poco como el cosco entre comillas de los raperos para mí es Duki yo creo que Duki fue el primer artista argentino que pegó muy fuerte en España y para mí es un referente argentino sobre todo porque le ha dado a descubrir muchos artistas luego a nivel de talento me parece un tío impresionante me parece un tío que es muy muy bueno y creo que él también tiene una una labor con los artistas argentinos muy importante se le ve que es una persona que realmente es muy humo ¿por qué ponen F? ¿eh? tan loco boludo Duki es la cara del trap en Argentina y en Latinoamérica no o sea no sé posta por qué ponen F porque a mí no sé si hay muchos más artistas que Duki en la escena del rap y del trap que me representen tanto a nivel internacional me parece una locura que pongan eso igual no me voy a detener en eso tampoco humilde es muy cercana y que intenta tratar a todo el mundo por igual y no es fácil ¿no? ser así cuando tienes tanto éxito cuando la vida te va tan bien y cuando has pasado de ser un desconocido que no sabes qué vas a hacer con tu vida a ser Duki el que llena hasta discotecas en España ¿no? entonces para mí me quedaría con él escuchar he escuchado muchísimos pero para mí es el número uno de Argentina bueno que tienes relación que es streamer y también hace freestyles papo que hicieron como un desafío ahí no sé como bueno un desafío que voy a perder ¿no? la verdad que lo que lo que ha hecho papo es impresionante porque bueno no tiene sentido ¿no? haber perdido 40 kilos en tan poco tiempo demuestra un poco también lo que es papo realmente papo es la constancia basta basta porque me estoy poniendo colorado me pone un poco incómodo ya saben que no me gusta escuchar ni siquiera mis rimas y me estoy poniendo un poco colorado así que voy a minimizar el chat hasta que termine hablar de mí porque si no me pongo colorado y nervioso soy boludo tengo 29 años espera que te imite a hablar xd rapie adelante de 15.000 20.000 30.000 personas pero me nombra y dice demuestra lo que es papo y ya me dan ganas de largarme a llorar así que déjenme en paz gracias bueno no tiene sentido haber perdido 40 kilos en tan poco tiempo demuestra un poco también lo que es papo realmente papo es la constancia el sacrificio el no sé cuántos años lleva rapeando se pone a rapear es muy bueno se pone a hacer freestyle es muy bueno se pone a streamear es muy bueno tiene una setup montada con realización espectacular quiere adelgazar adelgazar es como que es una persona que cuando tiene un objetivo en mente probablemente lo acabe consiguiendo yo llegué a perder 15 kilos estuve con ejercicio y estuve con dieta pero bueno por ciertas circunstancias de mi vida sumado a que además me emociona un poco se las blanqueo no voy a detenerme mucho acá porque no quiero pero me emociona un poco que a veces pierde un poco el focus en lo que es fuera de su trabajo creo que soy una persona muy responsable con mi trabajo pero creo que a veces pierde un poco el focus en lo que son relaciones afectivas cuidar mi propio cuerpo me cuesta creo que estoy tan centrado en mi trabajo que todo lo que sale de ahí a veces me cuesta llevarlo cuando vos le das tanta importancia al profesional y no a la persona después decís debería darle más importancia a la persona eso te molesta o estás tan metido en lo tuyo que no a mí me molesta yo sé que es un defecto que tengo es decir yo sé que a veces estoy tan metido en lo que yo hago y en tú piensas que cada cosa que yo hago cada idea que yo hago llevo un proceso detrás de pensarlo de hacerlo de hablar de quién puede de hablar con un realizador de cuándo se hace de tú vienes tú no vienes de hablar en una reunión dónde puedo invertir mi dinero qué hago con el dinero qué equipo me quiere fichar estoy todo el rato pensando en ese tipo de cosas y eso me hace no tener unas bueno no tener una relación afectiva con la gente que me quiere buena y eso es un defecto que yo tengo que quiero corregir y que con el paso del tiempo quiero que cambie el tema es que en el día a día me cuesta llevarlo entonces una de las cosas también que me cuesta llevar es mi propio cuerpo por eso a veces ni siquiera me da igual hasta cómo vestir qué comer o sea no es una cosa que esté pendiente y que incluso en cierta manera estoy arrepentido o sea que realmente estoy como intentando recuperar a partir de de estos meses recién hablaba de los de los colegas yo estoy seguro que Ibai igual 100% si se propone realmente como objetivo número uno bajar de peso y llegar a una situación física más estable y más saludable para él lo consigue 100% o sea es una persona extremadamente exitosa y que ha logrado muchísimas cosas que se propuso si realmente no lo logró hasta ahora creo que es por una cuestión de no ponerlo como prioridad uno que es una cosa que hablé con él en su momento en un stream que es muy difícil llevar muchas cosas al mismo tiempo a mí me pasa yo soy una persona que hace muchas cosas al mismo tiempo pero un día mi nutricionista me dijo papo si vos no cortás la transmisión para comer y comes siempre en transmisión y terminás siempre con ansiedad y te acostás siempre tarde y en vez de dormir 7 horas 8 horas dormís 4 no vas a llegar no vas a llegar al peso decidí si es prioridad tu descenso de peso o streamear o rapear o lo que sea es muy difícil hacer muchas cosas bien al mismo tiempo y yo creo que Ibai si no llegó todavía el peso que quiere llegar es porque estaba muy ocupado siendo el mejor en lo que hace o sea estoy seguro pero 100% que si se lo propone realmente al mil lo hace o sea decir quiero hacer esto lo hace 100% aquí en España ¿no? hay un tema aquí en España también con youtubers argentinos del tema Andorra que siempre se te consulta el tema es ¿por qué vos no elegiste eso? ¿por qué no fuiste? digo podrías haber elegido irte a otro país donde pagas menos impuestos y bueno eso implicaría más dinero para vos sí ese es un tema bastante polémico en España y sobre todo porque hay gente que está muy a favor de que la gente se vaya a Andorra luego hay gente que otra mucha más gente que lo ve mal y bueno ha traído mucha cola en España yo de alguna manera hasta cierto punto no es que me sienta mal la verdad pero sí que me siento un poco como entre comillas el apartado ¿no? como si fuese el impostor un poco el síndrome del impostor porque es como que todos los streamers viven en Andorra prácticamente todos y yo al quedarme en España y tener una idea diferente de cómo concibo supongo que la vida o ciertas cosas me siento como el que ha traicionado a alguien ¿no? o supongo que para muchos streamers grandes pues yo he cometido un error a la hora de que yo vaya a un sitio me pregunten sobre Andorra y dé mi opinión porque me lo han preguntado y me lo han pedido o dé mi opinión en streaming porque es un debate candente o me lo han preguntado en el chat y dé mi opinión como lo pienso tal cual entonces es raro que yo me sienta culpable por quedarme en mi propio país que repito o sea no he sufrido tanta carga obviamente como los que se han ido de Andorra o sea los que se han ido de Andorra han sufrido unos ataques espectaculares obviamente yo me he quedado en España y a mucha gente le ha parecido bien pero siento que a lo mejor a los creadores que se han ido allí es como que les molesta que yo me haya quedado en España y que defienda quedarme en España cuando realmente no es un ataque hacia ellos es una posición que tengo yo porque realmente lo pienso yo he dicho en muchísimos directos lo que pasa que eso entiendo que tampoco interesa sacarlo porque si no se pierde un poco la vía de lo que es el mensaje que realmente la gente tiene todo su derecho a irse a Andorra incluso aunque solo fuese por un motivo económico creo que la gente tiene derecho a decidir dónde quiere vivir y qué hacer con su dinero luego te puede parecer una decisión más o menos ética te puede gustar más o menos pero realmente es todo legal y no están ni evadiendo impuestos ni están cometiendo un delito están dejando de pagar los impuestos en España para pagarlos en otro país lo que pasa que sí que es cierto que este tipo de mensajes a lo mejor no interesa tanto sacarlos porque hay gente que vive un poco más también del amarillismo y de este tipo de cosas yo también lo he dicho que a mí nunca me ha gustado que se me vea como un héroe por quedarme en España porque yo tengo una vida espectacular un héroe es una persona que a lo mejor está manteniendo una familia se levanta a las 5 de la mañana y tiene que no comer un día para que coma a su hijo o sea yo realmente sinceramente tengo una vida espectacular yo no soy un héroe cuántos millones de personas pagan los impuestos en España toda mi familia lleva pagando los impuestos en España o sea no es no es un héroe el que se queda en España ni es un villano el que se va a Andorra pero creo que sí que la gente tiene derecho a dar su opinión y yo por ejemplo es un país al que nunca me iría porque considero que pagar los impuestos en mi país aporta a la sociedad y aporta algo de mi propia riqueza entre comillas que el gobierno no te gusta que son muchos impuestos y que luego ese dinero de los impuestos lo roba no sé quién bueno es que obviamente nadie va a estar de acuerdo con eso es decir nadie va a estar de acuerdo con que haya políticos que roben dinero público de los impuestos pero entonces ¿qué pasa? nadie paga nada a ese político que se le pilla habrá que quitarle el cargo y tendrá que ser inhabilitado de por vida pero claro tú no puedes dejar de pagar impuestos por pensar que es que te roban ya bueno pero es que entonces no hacemos nada es como el que colabora con una ONG y te digo no es que esa ONG tu dinero solo queda en ellos ya pues entonces nunca colaboras con nadie porque no te fías de nadie entonces es lo que te digo yo sí que entiendo a la gente que esté que esté en contra de que los youtubers se vayan a Andorra sobre todo solo por un beneficio económico yo sí que creo y por ejemplo lo he dicho claramente y lo he dicho en mi streaming que yo por ejemplo en lo que es la figura del Rubius creo que se ha tratado injustamente con él porque yo sí que me creo que en su caso no haya sido solo una decisión económica creo que él le apetecía probablemente irse de España yo creo que además él tenía que decidir dónde vivir creo que Andorra es un sitio muy tranquilo con pocos habitantes muy alejado de todo y evidentemente creo que luego el tema económico puede importar porque creo que él en España había tenido ciertos problemas y demás pero no creo que haya tomado una decisión 100% con lo económico ni mucho menos siempre bueno está increíble lo que dice está buenísimo lo que dice yo en el mundo del póker he escuchado varias anécdotas de este tipo de gente que gana premios importantes en Estados Unidos y después como que muchos dicen bueno ¿cómo vas a hacer ahora? ¿y cómo vas a hacer ahora con qué? con los impuestos ¿los voy a pagar? como no voy a hacer todo un maneje para no pagarlos porque están contentos con aportarle dinero a su país a su estado para que su país digamos progrese y salga adelante es como lo que dice es verdad claro después está la gente que dice yo no creo en los políticos creo que se roban todo o que se roban muchísima parte y está es verdad pero si todos pensaran eso y si nadie paga los impuestos ¿cómo se hace? está buenísimo lo que plantea está genial la verdad buenísimo la intención que tenés de charlar con Messi que en algún momento que pueda pasar por tu ciclo de entrevistas ¿qué le preguntarías? ¿qué tenés así como una idea en la cabeza de qué le puedes preguntar o qué tenés ganas de preguntarle? yo a Messi le preguntaría que yo a Messi le preguntaría que cómo se vive siendo Messi ¿no? que me cuente lo que es un día a día en su vida y y que me cuente cómo está si está feliz qué hace en el día a día qué hace en su en su tiempo libre qué piensa yo le preguntaría todo lo que es fuera de obviamente creo que hablaríamos mucho de fútbol al final es Messi pero a mí me encantaría que Messi un día se sincerase y a lo mejor te dijera que él hay cuatro noches seguidas que llora porque odia su vida tú imagínate lo que tiene para tú imagínate lo que tiene que ser para Messi poder llegar a odiar su vida no por quién es sino por por lo que significa ser Messi o sea Messi es una persona que no puede salir de la calle no puede relacionarse con nadie todo el mundo le llama todo el mundo quiere estar con él probablemente tenga un montón de gente a su alrededor por interés tiene que ser el mejor todo el rato tiene que ganar todo todo el rato creo que no es fácil dentro de que es una persona que probablemente podría comprar siete países de Latinoamérica y seis europeos creo que también tiene una parte mala que me gustaría que le se sincerase porque estoy seguro que le ha pasado mal muchas veces son 17 años de carrera intentando ser el mejor y muchas veces siéndolo siempre ¿y cómo se vive siendo Ibai? ¿se llora todas las noches? yo estoy en un punto muy diferente o sea yo yo creo que yo creo que tengo una buena vida en general creo que estoy un creo que estoy bastante estresado en muchos momentos pero yo creo que vivo bien ¿se llora todas las noches? yo lloro poco lloro cuando me toca o yo lloro poco sí que puedo llegar a estar triste un poco más ahí alicaído depende del día me preocupo mucho por muchas cosas pero se vive bien yo generalmente vivo bastante bastante bien ¿y cuándo fue la última vez que lloraste que recuerde? la última vez que lloré ¿cuándo fue? yo creo que hace poco yo lloré hace poco lloré hace yo creo que hace siete o ocho días lloré bueno tuve una desgracia familiar que por suerte todo el mundo está bien pero mi abuelo estuvo ingresado por COVID mi abuelo es como de las personas más importantes de mi vida estuve ingresado por COVID toda mi familia cayó contagiada por COVID porque al parecer tengo una persona en la familia que es negacionista estas sorpresas que te da la vida como que no cree en el COVID cree que es un invento del gobierno no sé qué entonces tenía fiebre y fue a casa de mis abuelos y bueno pues esa fiebre era COVID y contagiada a todo el mundo a mi abuela a mi madre a mi hermano y a mi abuelo y mi abuelo acabó con neumenía acabó ingresado y bueno obviamente nos cagamos a palo Alan Aslan nos cagamos a palo gracias gracias por esos tres meses esa fiebre era COVID y contagiada a todo el mundo a mi abuela a mi madre a mi hermano y a mi abuelo y mi abuelo acabó con neumenía acabó ingresado y bueno obviamente ya una persona mayor con COVID te preocupa factor de riesgo pero si encima ya se lo tienen que llevar ingresado muchas gracias te mando un abrazo gigante gracias por esos diez meses no sé qué entonces tenía fiebre y fue a casa de mis abuelos y bueno pues esa fiebre era COVID y contagiada a todo el mundo a mi abuela a mi madre a mi hermano y a mi abuelo y mi abuelo acabó con neumenía acabó ingresado y bueno obviamente ya una persona mayor con COVID te preocupa factor de riesgo pero si encima ya se lo tienen que llevar ingresado con neumonía creo que es casi la peor parte que tiene el COVID y nada pues mira son cosas que tocan y la vida es así sabes que el COVID existe que las enfermedades existen y que en algún momento las cosas pasarán y bueno por suerte ahora mismo a priori está todo todo bien y de hecho ya creo que esta no está fuera de la cuarentena pero ha sido un poco complicado ¿Hablaste con ese familiar negacionista? No ¿Tenías ganas de hablar? No Recaliente Hay otra persona la cual debutó con vos en el streaming y hoy es alguien que también le vino muy bien al mundo del streaming que es el Kun Agüero con quien hablaste y charlaste también ¿Cómo lo ves si viene al Barcelona? Bien lo veo muy bien yo creo que se está olvidando un poco lo que es la carrera del Kun Agüero creo que el primer año malo que ha tenido o que ha jugado poco es este creo que ha estado mal físicamente estuvo lesionado creo que el COVID le afectó mucho cuando estuvo contagiado creo que le afectó más de la media o sea creo que la verdad tuvo síntomas fuertes y creo que la gente se olvida un poco de lo que es el Kun yo entiendo que a lo mejor el aficionado del Barça en un año complicado que venga el Kun con 32-33 años pues no no le acabe ilusionando tanto obviamente como si fuese Haaland pero creo que es un jugador que viene gratis creo que es un jugador que puede aportar muchos goles creo que es un jugador que además quiere Messi y que creo que pueden tener una dupla muy interesante creo que son muy amigos y creo que también hay que valorar lo que pueda aportar un jugador a nivel social dentro de un vestuario y lo que pueda hacer que el equipo encaje aparte de que es un jugador que ha metido 181 goles con el Manchester City o sea no estamos metiendo a un humorista para que Messi esté contento estamos metiendo a un tío que ha metido 24 goles de media todas las temporadas en el Manchester City exceptuando esta que sí que es cierto que ha sido la peor temporada y la más complicada para él pero a mí me encantaría tener a Kun en mi ciudad me encantaría que jugase con Messi y me encantaría tenerlo en la Liga Española después de 10 años después de estar en el Atlético de Madrid creo que sería bonito ¿te gustaría relatar un partido de esos dos? sí seguro yo del Barça hice uno de hecho y sería bonito ver a Messi y al Kun aparte el Kun es lo que te digo al final aunque esté en el Manchester City no es lo mismo creo que tú sigues mucho más a un jugador cuando está en tu país cuando lo ves cada semana yo la Premier la veo poco no la veo yo sigo la Liga Española veo algo de de Argentina y entonces yo creo que bueno pues sería bonito volver a verle cada semana y ya narrarlo sería espectacular te pediría mucho si te pido un poquito ¿no? que imagináramos un partido de esos dos ahora mismo imaginarlo es complicado porque si lo estás viendo el Kun a lo mejor hasta se enfada porque luego lo tienes firmado con el PSG entonces voy a voy a esperar a que esté a que esté firmado yo de verdad que no que no que no he hablado con él el otro día de hecho tuve una llamada de teléfono metió el momento incómodo metió el momento incómodo de la entrevista ese momento en el que estás en en el asado y te dicen a ver rapiá hacete una rima la concha de la lora con él por otra cosa y no le quise ni preguntar porque creo que es decir yo empatizo con él yo si fuese el Kun no me gustaría que alguien me preguntase a dónde voy a ir aunque fuese entre colegas ¿me entiendes? y probablemente a él le moleste cero pero digo no se lo voy a decir porque aparte me imagino que es el Barça y puede ser hasta un poco incómodo aunque probablemente al Kun siendo como es le da igual pero dije mira que vaya a donde tenga que ir la pregunta es de qué charlan porque si no charlan de eso de qué charlan pues fue por bueno fue por un tema de trabajo fue por un tema de de crew y bueno de alguna idea que tiene él y bueno nada a veces simplemente eso nos preguntamos que tal estamos y tal y cual y bien me habló de que su equipo de Valorant va a competir en Islandia que me animase a ver lo que juegan contra Fanatic el Kun está muy puesto en eso entonces bueno a veces hablamos de esas cosas y nada de fútbol hablamos poco nunca nada en toda esta locura que te pasó hubo un hit que también tiene que haber un argentino en el medio el tema de toxicidad fuera ¿te sorprendió todo eso que se generó? hombre tú piensas que no es ni una canción tú piensas que era yo hablando en un streaming que Lucas Requena la verdad un crack el tío lo convirtió en una en una canción que además la gente dice el cuarteto de Ibai pero si son dos pero el cuarteto es un estilo estilo argentino y nada es una canción que la verdad que me representa mucho creo que al final bueno todos tenemos toxicidad todos hemos tenido momentos tóxicos y los seguiremos teniendo pero esa canción es para recordar lo que realmente quiero toxicidad fuera mala vibra fuera y sobre todo déjame tranquilo de verdad que a veces es muchas veces lo que la gente pide déjame tranquilo de verdad quiero estar tranquilo durmiendo y sin problemas entonces es una canción que yo creo que la recordaré con cariño toda mi vida y desde aquí le doy las gracias a Lucas y eso lo he dicho muchas veces pero creo que consiguió algo que aquí en España pegó muy fuerte hasta equipos de fútbol los ponían en sus estadios en los pocos bares o discotecas que ha habido y ya ha sido increíble si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en este Ibai que sos hoy? bueno en este Ibai que soy yo me convierte cuando decido dejar de comentar o sea en el que soy ahora mismo yo creo que me convierte cuando decido dejar de comentar y pasar al mundo del streaming pero también lo que me convierte es el día que decido presentarme a las pruebas de una empresa que buscaba comentaristas o sea creo que es cuando empieza todo ¿no? lo mandamos el otro día vi el mail se cumplieron hace poco se cumplieron había un tuit de una chica que decía ¿cuál es el acto de tu vida que ha cambiado absolutamente todo y no cuenta el ser padre o no sé qué? y yo cité el tuit con el mail que enviamos para presentarnos al trabajo era un mail que lo envió mi compañero a las 4 de la mañana bastante inseguros estábamos no creíamos que nos fuesen a coger ni que valiésemos para el tema y mira ahí realmente empezó todo tanto ese día como después el haber dejado de comentar es decir haber dejado el trabajo por el que empezó el mail son esos dos momentos donde me han convertido quien soy ahora recién hablabas del tema de ser padre cuando seas padre si es que lo sos ¿cómo crees que sea tu hijo? bueno yo creo a ver mi hijo será al final como él quiera yo bueno respetaré un poco sus gustos y yo creo que él va a ir moldeando sus gustos también dependiendo de qué amigos tenga de qué vea en internet de qué le guste pero bueno yo creo que si tengo un hijo o una hija me gustaría a ver a mí me gustaría que fuese muy futbolero ir a ver los partidos juntos tener alguna afición que compartamos que nos gustan los dos yo que sé pues el reggaetón o el trap o tal pero si no pasa eso pues nada pues que le guste lo que quiera me gustaría también que bueno de hecho me gustaría que estuviese un poco alejado del mundo del streaming y tal creo que me gustaría que estuviese un poco alejado no sé si me gustaría que mi hijo fuese streamer o odiaría que mi hijo fuese streamer no lo sé por una parte me haría ilusión que mi hijo fuese streamer y ayudarle pero por otra parte me gustaría a lo mejor que se dediquase a otra cosa por cambiar no sé pero bueno que haga lo que él quiera no me entra en la caja negra esto es que es un regalo abrilo es de la marca argentina 0800 Don Roach hostia que es el anillo que tienen todos los raperos traperos con los que hablas y seguís en serio esto que es muchas gracias nada así que después probatelo y veremos y después tengo en la caja un objeto para hacerte una pregunta y sabes que es muy difícil porque pusimos algo acá que puede ser que me cueste sacar mirá no me costó tanto ¿qué es esto? camiseta de boca no me lo puedo creer para preguntarte no me lo puedo creer para preguntarte no tengo ninguna camiseta ¿en serio? no tengo ninguna muchas gracias para preguntarte ¿por qué eso de boca? bueno yo lo he explicado la mitad más uno tiene puesto arriba la mitad más uno ¡Oca! ¡Oca! bueno yo lo he explicado muchas veces yo nunca la verdad que nunca había seguido me reasusté pelotudo me reasusté imbécil me gritaron vamos boca boludo por la cucaracha la concha de la lora boludo me asusté mal digo ¿qué mierda es boludo? me hackearon estoy en discord no sé boludo no sé qué mierda pasó ¿entendés? me gritaron vamos boca están falopeándose no sé qué están haciendo se están drogando mientras que yo estoy laburando acá esto es un descontrol esto es un libertinaje el fútbol argentino conozco obviamente sus figuras conozco Juan Román Riquelme conozco bueno muchos Pablito Aymar en fin no te voy a nombrar un jugador de cambio de España que le han roto totalmente hasta el Pipa Higuaín cuando vino a España aunque ahora haya muchas bromas en el Madrid no paraba de meter 24 goles por temporada entonces yo no tenía ningún equipo de Argentina de hecho no es que simpatizase más con River pero como el Madrid había fichado varios jugadores de River Plate bueno pues le tenía le tenía cierto cariño a River en el River Boca la verdad que no me identificaba con ninguno nunca había seguido el fútbol argentino de hecho cuando jugaba el Bernabéu dije que iba con River porque pues por ir con alguien de hecho ganó River o sea que ahí no les gafé la gente de River Plate me deben una pero ¿qué es lo que pasa? que yo bueno cuando acabó el Bernabéu escupí una manzana la gente de River Plate me ven una Juan Fer Quintero viste que metió el gol diciendo la puta madre todo el equipo que que se rompió el orto para ganar diciendo ah era por Ibai la concha era la lora y así tener equipo argentino y es que la verdad me daba igual había seguido muy poco el fútbol latinoamericano fuera de los partidos más conocidos pero yo cuando empecé a streamear me acuerdo que en ciertos juegos necesitaba un poco la motivación de 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 la gente ¿no? yo que sé estaba en un juego estaba desmotivado y digo chavales me voy a poner un cántico para animarme y un día me dio por buscar cánticos de fútbol y acabé los cánticos que hace lo que se llama la 12 de boca juniors y encontré el de mi boca mi buen amigo esta campaña volveremos a estar contigo talentaremos de corazón esta es tu hinchada que te quiere ver campeón no sé qué ¿no? es que lo has escuchado mucho es peor que te cantes en argentino sí sí la tengo la tengo en el vídeo entonces se come la sese para cantarla me vuelvo loco me acompañó como en momentos cada vez que hacía algo que necesitaba ganar en el lol o en el fallgais o lo que sea me la ponía entonces empecé a descubrir un poco lo que era el mundo de boca ¿no? lo que era la afición los cánticos esta letra mira me la sé de memoria todavía y ahora igual la llevo sin escuchar dos meses y es como que se me ha quedado encima y no sé me hice de boca por eso luego cuando el tema es que cuando yo empecé a cantar esta canción y me empezó a gustar muchos fans de boca me empezaron a tuitear me empezaron a contar su historia de qué barrio vienen por qué boca significa tanto para ellos quienes han jugado en boca y bueno decidí que era mi equipo tengo otra cosa acá en la en la cárcel muchas gracias me ha hecho mucha ilusión esta es de Argentina vamos gracias Orlando muchas gracias te voy a poner un aprieto porque no te puse ni casi ningún aprieto está la nueva está la nueva es la nueva la pregunta es mundial se viene el mundial soy el único que le parece muy linda la camiseta nueva argentina porque vi un montón de comentarios criticando la camiseta nueva argentina me parece hermosa me parece muy linda me parece re linda boludo está buenísima es hermosa mal aparte mirá los colores de Argentina son increíblemente hermosos no puede ser fea la camiseta de Argentina están locos si ustedes dicen que es fea están locos me la voy a comprar ya hoy mismo me compro la camiseta argentina hoy me compro la camiseta argentina ya les digo ya ya les digo que hoy me compro la camiseta argentina ya el año que viene está el mundial final España-Argentina si complicado eh hasta final España-Argentina es complicado que le está preguntando quien gana no le está preguntando complicado por qué hincha si va ahí a ver cómo por quién hincha va a hinchar por España por quién va a hinchar que le está preguntando cómo por quién hincha es español por quién va a hinchar no va a hinchar por Argentina obviamente que va a hinchar por España que llega a decir que hincha por Argentina lo matan aunque lo matan siempre tienes que seguir a tu país ¿no? aquí hay aquí hay un aquí hay una diferencia aquí hay una diferencia importante yo he visto a España ser campeona del mundo en 2010 creo que era Messi entonces para mí la verdad significaría mucho por ejemplo ver al Kun Agüero ser campeón del mundo creo que sería algo en España también tengo amigos en España pero con nadie tengo tanta relación como el Kun entonces nunca he sido muy fan de la selección española yo eh o sea me ha gustado ver a España me ha encantado ver a Xavi, a Villa e Iniesta pero no sé por qué siempre me ha gustado más el equipo de baloncesto que el de fútbol el de fútbol de hecho lo odiaba un poco porque me acuerdo que había siempre parones por culpa de la selección española y digo joder han quitado han parado los partidos del Madrid para tener que jugar contra Azerbaiyán en Rumanía digo no entiendo nada pero me ha gustado la selección española pero nunca he sido muy fan de la selección española y aparte ya han sido campeones del mundo no sé con cuál quedarme la verdad que me haría mucha ilusión que el Kun pudiera ser campeón del mundo al final de su carrera y para Messi también sería tremendo yo creo que Messi se retira al día siguiente es complicado es complicado qué lindo que sería que salga Argentina campeón del mundo se paraliza el mundo para la final España-Argentina qué lindo sería que salga Argentina campeón del mundo qué ganas de ir al mundial boludo la puta madre qué lindo sería ir al mundial después de eso te esperamos en Argentina ya directamente no pero te lo digo en serio o sea yo me pregunto esto fuera de cámaras no es porque estemos ahora en un canal argentino pero no sabría qué decirte es complicado o sea entiendo que mi corazón debe tirar más a España el problema es que hay jugadores argentinos que me caen muy bien y que nunca han sido campeones del mundo y que si no lo son en 2022 no lo serán nunca como es el Kun y sobre todo Messi también es complicado este es el último mundial de Messi sí o sí sí o sí es el último mundial de Messi y el de Kun también qué locura una gana era verlo al final Alemania-Francia vas a ir a Argentina qué es el primer lugar donde vas a ir y qué vas a hacer a ver yo iré a donde me inviten a ver yo entiendo que iré a Buenos Aires y lo primero que haré será hablar con un argentino para que me diga cuál es el mejor restaurante de todos para comer carne y que un argentino experto me diga tienes que venir aquí y ser feliz y estar tranquilo creo que hay varios argentinos que van a venir ahora a España bueno cuando se pueda en junio o julio entre ellos Coscu y no sé si Bizarrap o alguien más y a lo mejor cuando ellos vuelvan vuelvo con ellos estaría bien hacer ahí hacer una segunda parte quiero bueno yo por ejemplo tengo un compañero en casa que su pareja es de México y este verano va a ir a Monterrey entonces bueno yo nunca he estado en Latinoamérica y creo que ya es momento de ir a Latinoamérica estuve muy cerca prácticamente con los billetes cerrados para hacer algo de trabajo tanto en Argentina como en México que eran las finales de League of Legends de la LVP estuve a nada de ir lo que pasa que era bueno era matador era rollo ir comentar volver ese día estar aquí luego volver y al final no se hizo lo bueno que no solamente descantás en argentino sino que hablás muy bien en argentino o sea que podrías pasar tranquilamente por un argentino y argentino yo creo que de tanto escucharlo lo he interiorizado ya al argentino voy a decir algo voy a decir algo voy a decir algo antes de que Julio le pida a Ibai que imite el acento argentino quiero decir algo que me parece que esta es una regla internacional creo creo que la mayoría de las personas en el mundial o sea en el mundial en el mundo creen que imitan bien acentos pero no los imitan bien por ejemplo yo me pongo a hablar en español y creo que me sale igual ¿entendés? y soy malísimo lo escucho a MKS y el MKS cree que le sale re bien el español y no le sale bien y escucho a los españoles cuando quieren hablar en argentino y le sale como el orto pero como el orto le sale y ellos creen que lo hacen re bien pero lo hacen como el culo yo le escucho nada que ver pero nada que ver nada que ver nada 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 cero cero no y ahora no me digan que imite al español porque me caigo a pedazos ni en pedo ni en pedo no 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 ya lo hizo antes de que suceda un poco ahora hacemos un un argentino joder está re en plan hacemos una rima está en plan hacemos una rima mal es que claro hay varios argentinos o sea el argentino yo creo que más cantado y exagerado que es el que hace papo porque papo hace mucho el rollo no no me la contés iba que estás haciendo sos igual como igual como igual sos igual le dice como igual nada que ver nada que ver igual entiendo entiendo el concepto pero nada que ver terminala o sea coincido con que yo me vivo mucho el acento argentino y feliz de vivírmelo o sea espero que nunca me cambie el acento porque amo el acento argentino pero no 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 me digan que es igual no me digan que es igual terminenla terminenla cortala iba no no qué estás haciendo no y luego que el kun y messi que más y amigo todo bien todo piola estaba ahí con la gente mejor la actitud lo pongo de nuevo para para no es igual y luego que el kun y macho el rollo no no me la contés iba qué estás haciendo y luego que el kun y messi que más que amigo todo bien todo piola estaba ahí con la gente tomando un batecito tranquilo no no me diga eso no papa no me diga eso papá no me diga eso todo bien pa es más más que me gusta que tiene los niveles yo creo que nosotros hablamos muy rápido igual o sea la idea está bien o sea lo explica bien lo describe bien pero yo creo que en general los argentinos hablamos bastante rápido y muchas veces bastante cerrado y muy seco como para imitar y el de papo es más bueno el de papo y mucha gente goncho también lo hace como mucho más cantado ¿no? ¿y Coscu cómo es? Coscu amigo Coscu tengo mucho amigo está bien marcado yo quiero decir como lo hace con Coscu amigo sos el uno Nache Insta Gustavo sos un pelotudo es más realmente es como más un tono agresivo ¿no? y pero bueno Coscu también no me esperaba iba diciendo Nache en la caja negra nunca en mi vida bueno realmente es como más Insta sos el uno Nache amigo sos el uno amigo tiene que tener clipeado esto es una locura tiene que tenerlo clipeado es increíble Nache Insta Gustavo sos un pelotudo es más realmente es como más un tono agresivo ¿no? y pero bueno Coscu también es del rollo de papo tienen un argentino más más arriba más arriba más como pronunciado ¿no? más bueno pero sería un Ibai acá en España digo sí sí yo creo que hablaría así tenemos un regalo para darte si ahí me lo van a alcanzar sí dice 20 ¿qué es eso? sácaselo le ayudo acá que se ha roto lo rompo lo tenés que romper ¿seguro? sí se ha roto asustate en un momento es que no de hecho pensaba que esto esto es como un dibujo ¿no? ¿lo rompo? sí, sí rompe es para eso no me lo puedo creer no me lo puedo creer así que nada es para que te lo lleves hostia esto es para que lo colguen el streaming exacto hostia muchas gracias hermoso impresionante muy linda tiene una linda visita boca muchas gracias lo vamos a dejar al costado ahí para hostia muchas gracias muy bueno no tengo ninguna pensé que tenías no, no de boca no tengo ninguna no sé por qué bueno nunca he comprado nunca me habían enviado a mí me gusta más o sea a nivel estético a nivel estético dejemos los equipos de lado por favor con el corazón opinen con el corazón ¿no les parece más linda la camiseta de River? a mí me parece mucho más linda la camiseta de River pero por escándalo por escándalo sacando sacando el fútbol de lado saquemos el fútbol los estadios la pasión por el coso lo he hablado con fanáticos de boca que me dicen que la camiseta de River es mucho más linda mucho más linda mucho más linda me habló una vez Tevez que me iba a enviar una pero vente a saber lo que pasó o sea está aquí guapa está muchas gracias la última dos preguntas que te quería hacer es estoy mirando ¿por qué me contestaste el tuit? porque me gusta la caja negra sí a ver porque creo que haces buenas entrevistas yo lo que he escuchado son entrevistas que bueno realmente son útiles para que la gente te conozca más creo que son muy personales y bueno básicamente por eso es que yo de hecho yo creo que en directo he visto alguna alguna entrevista tuya como entrevistas a tanta gente que conozco es imposible no verlo gracias por recibirnos Ibai nos vinimos hasta acá hasta España y la verdad que un placer la verdad que bueno no esperaba que vinierais a España pensaba que lo íbamos a hacer online o que lo haríamos cuando yo fuese para allí y nada la verdad que no me lo esperaba y cuando me dijeron que estabais aquí digo voy a cualquier hora digo si habéis venido hasta España hay que hacerlo seguro y nada yo espero que a la gente le haya gustado y no sé cómo ahora ha quedado porque tú te pones a hablar y luego ya bueno no sabe ni lo que has dicho dices hostia pero bueno yo creo que la última pregunta es ¿qué te preguntarías? yo lo que me preguntaría es si realmente todo lo que he hecho ha merecido la pena uff muchas gracias Ibai uff a vosotros un abrazo uff 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 qué cierre qué cierre creo que no hay nada más que agregar